hola qué tal amigos de youtube cómo están espero que se encuentren bien oiga vamos a hablar de las ridiculeces de esta plataforma llamada youtube bien como pueden ver acabo de recibir un aviso de advertencia de cancelación sobre un vídeo el cual me advierten aquí está en inglés así que lo voy a abreviar dice que el vídeo titulado 15 de septiembre del 2020 no será monetizado un vídeo de hace cuatro años poco más no será monetizado no sé de qué hablan seguramente será un vídeo privado un vídeo personal o qué sé yo ni para buscarlo ni para perder tiempo en eso y no dicen hola cine universal se detectó contenido con copyright que ha sido detectado en tu vídeo 15 de septiembre amén para saber cuál es ese vídeo seguro es un vídeo que subía así sin título y pues simplemente se registró la fecha no la visibilidad de tu vídeo no 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 causa impacto en la visibilidad de tu vídeo sin embargo pues no podrá tener monetización por el tema del copyright si ahora pues la monetización la cobrará supuestamente el que tenga los derechos de autor del dueño no pero por el título es en un vídeo personal que subía la plataforma y estar privado no cosa que no me importa ni siquiera ir a buscar el título mi hermano que puta huevo nada y ya quienes son los que reclaman unos pinches chinos que un dj chino hijo de puta pasa a ver por temas de la música y también unos rusos unos rusos reclaman la música china y los chinos también en fin pasa a ver qué puto vídeo será ese mi hermano pues está difícil no y ya ya que puedes hacer pues ya ir ahí a rogarle al youtube vale madre pues este canal no está monetizado en fin mientras no sea un strike me la suda y que ni siquiera iré a hacer apelación de nada ni a buscar el pinche vídeo ese en cuestión para borrarlo para lo que sea que puta huevo nada no en fin así se la gastan los idiotas del youtube como si a mí me importara eso como si a mí me afectara por mí pueden quitar hasta el canal y no me afecte lo más mínimo mi vida sigue normal en fin nada más es para resaltar la estupidez de una plataforma que cree que todos los que estamos aquí en youtube somos la misma cosa cortados con la misma tijera pues no hay cabrones como yo que nos vale una puta chingada que no nos importa un carajo tan así que ni el canal tenemos monetizado en fin esta plataforma con eso se encandila y se apantalla y pone en pánico a canales si monetizados o canales grandes que ya perciben una pequeña cantidad de dinero no por sus contenidos estos y los acalambra a mí me la suda en fin para que vean lo estúpido que es esta plataforma con sus lineamientos idiotas no en fin la seguiremos usando mientras sea gratuita mientras se permita mientras no te quiten el canal se seguirá usando el día que youtube decida cerrar este canal o cualquier otro que lo haga de manera personal me importa tres cojones no ni tres no me importa nada mi hermano bueno ahí les mando un saludo a todos y esto nomás es el chisme para cotorrear saludo